Pero claro, hablar de pintura en Toledo es hablar del greco. Todos tenemos en mente un retrato del greco que lo pasaron hasta la saciedad en la 2, que era el caballero con la mano en el pecho. ¿Se acuerdan de aquel caballero aquí con la Cruz de Santiago, que nos lo pasaron día sí, día también? Pues él va a pintar 24 caballeros a lo largo de su vida y han traído este magnífico, este retrato anónimo de un caballero, de 1603. Ustedes saben que el greco, evidentemente el nació en Creta, se forma en Venecia, viene a trabajar a la corte, a trabajar para Felipe II, le presenta una serie de obras, pero al rey no le gustaba cómo pintaba y entonces tiene que ir a Toledo, literalmente, a buscarse la vida. Y entonces ahí contacta con la nobleza y resulta que sí, digamos que su forma de pintar caló bastante hondo, pero que luego durante el siglo XVII y XVIII pasó totalmente inadvertido, olvidado por la historiografía, hasta que se redescubre el gran greco en el siglo XIX. Quédense con varias cosas de este cuadro. Primero, con el uso del fondo neutro, porque va a ser una de las cosas que Velázquez copie del greco, el uso del fondo neutro. ¿Qué tiene el fondo neutro? Que estamos viendo antes, si se daban cuenta, fondos, digamos, con elementos, con telones y demás un poquito, que acompañaban la imagen. Pero, desde estos momentos, se empieza a utilizar el fondo neutro solo para destacar al personaje, que era realmente lo que importaba. Si nosotros pudiéramos fijarnos en el detalle, veríamos que el greco avanza casi 300 años en la historia de la pintura. Estábamos viendo, si recuerdan, a pintores extraordinariamente detallistas que buscaban el más mínimo detalle. El greco cambia la pincelada en la historia de la pintura. ¿Y cómo lo hace? Él pinta, digamos, casi que a golpes de pincel. Él no dibuja. Él, con el pincel, digamos que golpea el lienzo. Y si tú te acercas, verías que la pintura parece que está como deformada. Hay que verlo de lejos. ¿Ustedes recuerdan el famoso cuadro del grito de Munche, del expresionismo, aquel cuadro casi como muy conocido? Pues, casi 300 años la misma pincelada la está haciendo el greco. Fue verdaderamente un revolucionario. Si se acercan ustedes cuando vayan a verlo, porque estas son de las cosas obligatorias que hay que ver de la exposición, porque un greco es un greco, verían que parece que es que la pintura le está respalando por el rostro. Es una cosa extraordinariamente el tipo de pincelada. Y este tipo de pintura también lo va a conocer Velázquez y también lo va a utilizar Velázquez, como ahora vamos a ver. Pues, en estos momentos, estamos hablando de ese tránsito del siglo XVI al XVII, llega en 1623 el gran pintor, que va a ser Velázquez, a la corte. Y Velázquez no solo va a conocer a los grandes pintores que formaban parte de esas colecciones reales, de Tiziano, Verones, Tintoretto, los Carracci, sino que va a entrar en España un personaje fundamental que va a ser Rubens. Rubens es aquel pintor, recuerden ustedes, como muy barroco, aquellas mujeres, digamos, un poquito llenitas, que pintaban de aquella manera tan barroca. Pues, digamos que lo que hace Velázquez es unir, o funde esas dos vertientes de la pintura, y además conocía la pintura del greco. Y entonces nosotros tenemos la gran suerte de tener dos Velázquez originales en la exposición, que es algo que no todo el mundo te lo presta. Porque imagínense lo que cuesta un seguro de un cuadro de Velázquez, que no estamos hablando de... Yo no me acuerdo las cifras de ceros que tenía el seguro, que pagó Caja Canarias por el... Pero vamos, que en fin, salió bastante cara montar la exposición. Aquí estamos viendo lo que yo les estaba diciendo de esa evolución de la pintura. Primero, el fondo neutro que él ve en la pintura del greco. Por otro lado, vemos el detallismo de la pintura flamenca, por ejemplo, en el uso de los cabellos. Es un retrato espectacular, tenía 20 años aproximadamente Felipe IV ahí. No era un hombre atractivo, porque lo retrata tal y como era. Se decía que tenía los ojos saltones, que tenía un labio leporino, es decir, en fin, por lo que está representado. Pero, fíjense en dos cosas. Uno, lo está representando con una armadura militar. La pintura hay que saber leerla. Es decir, la pintura siempre dice algo, no solo del personaje, sino también del contexto y del momento histórico. ¿Qué está pasando en España en esta época? El gran imperio español, recuerdan ustedes que se decía en tiempos de Felipe II, que en mi imperio nunca se ponía el sol. Hombre, claro, pues si tenía desde Colombia hasta la Filipina, ustedes imagínense, ¿no? Cuando estaba saliendo por un lado, ya tenía dominio en todo el mundo. Pero en estos momentos ya, con Felipe III y ya sobre todo con Felipe IV, el imperio está en franco retroceso, está en declive. En 1640 se separa Portugal. Estaban unidos desde 1580 hasta 1640. Formaban parte, estaban unidos España y Portugal, la famosa Unión Ibérica. Pierde los Países Bajos. O sea, en un momento que el imperio estaba, pues bueno, iba para atrás como los cangrejos. Pero, él quería retratarse con esa armadura imitando al gran emperador, a Carlos V. en esa idea de linaje, de poder, de ser todavía ese famoso emperador, que evidentemente ya no era. Pero por eso él se quiere retratar con esa armadura. Y además, lleva una banda roja. La banda roja, cuando no se representa un monarca con el toizón de oro, se le sustituye por la banda roja. Pero si nosotros pudiéramos acercarnos y ver la pincelada, veríamos que la banda, exactamente la pincelada, ese golpe de pincel que utilizaba el greco, lo aplica también Velázquez en el uso de la banda. Por eso le digo que este cuadro, digamos, que combina perfectamente ese detallismo que habíamos visto, esa tradición hispana que venía del mundo flamenco, el detallismo en el rostro, con esas nuevas aportaciones que estaban dando el greco, por ejemplo, sobre todo en el uso de los fondos y en la banda. Y al lado, el magnífico retrato de Luis de Góngora, uno de nuestros grandes literatos del siglo de lo español. Antes les estaba diciendo que el retrato tiene que decir algo, tiene que captar psicológicamente el personaje. Fíjense en la mirada de Góngora. Se decía que Góngora era un personaje que tenía un carácter agrio, difícil, decirlo así, que tenía bastante mala leche. Yo creo que la mirada está diciendo precisamente la fuerza del propio personaje. Esa capacidad psicología. yo creo que incluso Velázquez, que era un genio de las luces y las sombras, consigue incluso hacer que esa mirada sea aún más penetrante. ¿Y cómo lo consigue? Fíjense que deja casi mitad de la cara en penumbra. Se dan cuenta, es como si hubiera por esta zona un foco que le incidiese directamente solo en un lado de la cara, mientras que el otro queda como un poco en penumbra. Y ese efecto del juego de las luces y sombras, piensen ustedes que en estos momentos el gran boom del tenebrismo, unos años antes estaba Caraballo, que es el genio del claro oscuro. Pues en estos momentos consigue Velázquez decir algo del personaje solamente a través de ese juego, ese contraste de luces y sombras y sobre todo a través de la mirada. Pero, no solo de Velázquez se trajeron estos dos, sino este cuadro de Felipe IV, que forma parte del taller de Velázquez. No lo pintó él, digamos, directamente, pero sí su taller y él le pudo haber dado algún retoque. Si se dan cuenta, está copiando el mismo modelo que había hecho Tiziano para Carlos V, esa idea del emperador, la bengala y demás. Pero aquí hay algo que llama la atención. España, ya sí que es verdad, cuando se pinta este retrato hacia 1650, ya sí que España estaba ya mal. Está en una crisis profundísima.